Música Panorama sobre los sitios de patrimonio mundial Para comprender mejor el espíritu y el alcance de la Convención del Patrimonio Mundial conviene partir de la campaña que en 1960 lanzó la UNESCO para preservar los monumentos de Nubia en Egipto con la finalidad que estos no quedaran bajo las aguas de la represa de Aswan Estos monumentos constituyen un verdadero museo al aire libre Se extienden desde Aswan hasta Busimbel, esto es en el sur de Egipto y hoy pueden ser admirados y visitados por turistas, investigadores y científicos de todo el mundo En aquel entonces, 50 países miembro respondieron al llamado de la UNESCO dando lugar al nacimiento de una toma de conciencia a nivel internacional en favor de la conservación de los bienes naturales y culturales de gran singularidad Esta campaña, realizada en Egipto y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que se llevó a cabo en 1972 fueron el puntapié inicial para que la UNESCO decidiera la creación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural ese mismo año El espíritu fundamental de esta Convención reside en el hecho de que existen en el mundo bienes culturales y naturales y también mixtos nacidos de la relación hombre-naturaleza que por su extraordinario valor y por su diversidad pueden considerarse parte del patrimonio de la comunidad internacional Cabe aclarar que en una etapa inicial, antes de la adopción de la Convención de 1972 había quienes expresaban la necesidad de contar con dos convenciones diferentes una sobre patrimonio natural y otra sobre patrimonio cultural Esto, si bien hoy lo consideramos como dos dimensiones del patrimonio que se encuentran amalgamadas en un inicio resultaba casi imposible desde el punto de vista, podríamos decir, filosófico En ese entonces existía una aparente rivalidad entre cultura y naturaleza originada quizás por las corrientes de pensamiento existentes o motivada por visiones estéticas, científicas, políticas e inclusive económicas divergentes Actualmente, esta convención determina los criterios de inscripción y de selección de los bienes tanto culturales como naturales, así como las obligaciones de protección de los mismos Alrededor de 1.100 sitios, entre culturales, naturales y mixtos se encuentran inscriptos en la lista y son más de 160 los estados miembro pertenecientes a todas las regiones del mundo lo que convierte a la Convención de UNESCO de 1972 en uno de los acuerdos más importantes a nivel internacional La declaración de los sitios que son incluidos en esta lista está a cargo del Comité de Patrimonio Mundial y funcionan como organismo de consulta los siguientes El ICOMOS, o Consejo Internacional de Monumentos y Sitios La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el ICROM, el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales Pero, ¿cuáles son los criterios para que un bien sea incluido en el listado de patrimonio mundial? Para poder ser incorporado a la lista de la UNESCO un bien cultural debe destacarse por su valor como ejemplo excepcional en arquitectura, arte monumental, planificación urbana o diseño de paisajes También se considera su importancia como testimonio único de una civilización o su condición de ejemplo destacado como hábitat humano tradicional Paralelamente, criterios adicionales como la vinculación con festividades, costumbres, creencias u obras artísticas y literarias que posean un importante significado universal pueden ser tomados en cuenta por el Comité Evaluador a la hora de decidir su inclusión Dentro de esta lista de bienes culturales se encuentran destinos que actualmente son centros de atracción a nivel internacional tales como el Kremlin y la Plaza Roja en Moscú la ribera del río Sena en París o el mausoleo del Taj Mahal en la India por solo nombrar algunos ejemplos Por otra parte, un bien natural debe constituir un ejemplo relevante de los distintos estadios geológicos poseer una belleza e importancia estética excepcional o bien ser hábitat de especies animales y vegetales en peligro Dentro de estos ejemplos podemos citar el archipiélago de Fernando de Noronha en Brasil el Parque Nacional del Gran Cañón en Estados Unidos o las Islas Galápagos en Ecuador